La expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, Melissa Club, confirmó mediante su cuenta oficial de Instagram que espera un bebé del futbolista de Sport Poes Jesús Barco. Se trata del primer hijo del jugador de fútbol. En esta nota te contamos, Melissa Club confirma que está embarazada del futbolista Jesús Barco. Amas personalidades mostraron una fotografía de la gestación de la expareja de Jefferson Farfán. Se trata del sexto hijo de la blanca de Chucuito. Seré papá. Nunca imaginé sentir una emoción tan grande de solo saber que dentro de pocos meses te veré por primera vez. Lo único que pido a Dios es que nazca sano y salvo. Te amo mucho mi amor, Melissa Club, publicó Jesús Barco en su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, la blanca de Chucuito también dedicó unas palabras al hijo que tendrá con el futbolista, con quien lleva comprometida desde 2021. Mi milagro de amor ya crece dentro de mí. Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos. Qué lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios. Un deseo hecho realidad, te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica mi amor Jesús Barco, escribió. En el programa Magaly TV La Firme ya habían anunciado este rumor en el programa emitido el pasado 7 de junio. Magaly Medina aseguró que tenía una bomba, pues sus fuentes le comentaron que la empresaria tenía 11 semanas de embarazo. Después de haberlo deseado, de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, sobre todo cuando nació su nieta, Melissa Club está embarazada. Así es, tiene 11 semanas de embarazo. Ah, ¿cómo les cayó la noticia? Oh, ahora mañana, mañana todos lo van a saber, ¿no? Mañana, mañana la cigüeña le mandó un telegrama. No, no, eso es también investigación de nosotros. Desde hace más de un año se sabe que Melissa Club deseaba ser madre nuevamente, pues así lo comentó cuando nació su nieta, la hija de Samara Lobatón. En ese entonces, la empresaria contó que había congelado sus óvulos para no perder la oportunidad de tener un nuevo bebé, decisión que había tomado con su pareja Jesús Barco. Es algo que me ha despertado y que me ha dado el deseo. Me gustaría tener un pedacito de mí, si así lo decidimos. Es algo que queremos, comentó. Antes de que confirme su embarazo, la también influencer fue vista en una clínica local por el programa Instarándula. Sin embargo, aún no se podía afirmar que la razón de su visita al centro de salud era su embarazo. Efectivamente, nosotros tenemos ratujas en la clínica. Mañana le sacamos las imágenes que guardábamos de ella yendo a sus controles de ginecología. Parece que hoy mismo ha recibido la noticia, ya que las imágenes que teníamos de ayer, según la ratuja, aún esperaba que le digan si estaba embarazada o no, por eso guardamos todo a la espera de la confirmación. Pero ya Magali confirmó, publicó la cuenta dedicada a publicar noticias de entretenimiento. Melissa Club y Jesús Barco eran buenos amigos antes de iniciar una relación sentimental, pues ambos crecieron en Chucuito, Callao. Ambos fueron vistos en julio de 2020, cuando se vio que la expareja de Jefferson Farfán llevaba y recogía a Jesús Barco a sus entrenamientos. En ese entonces, el futbolista integraba el equipo de universitario de deportes. Meses después, Melissa Club aclaró en el programa Magali Tebel afirme que las imágenes difundidas en su programa se dieron cuando ella solo salía con el futbolista, mas no tenían una relación amorosa formal. En septiembre de 2020, recién oficializaron que eran pareja. La blanca de Chucuito se convertirá en madre por sexta vez. Mediante sus redes sociales, la empresaria de 39 años confirmó que ha consolidado su romance con Jesús Barco, futbolista del Sport Boys, con un hijo. Cabe recalcar que Melissa Club es una de las figuras más mediáticas debido a sus romances con diversos futbolistas, Jefferson Farfán, Abel Ovatón, Diego Chávarri y ahora Jesús Barco, su actual pareja, aunque también se la ha vinculado con bailarines y empresarios. Fruto de estas relaciones, la blanca de Chucuito ha dado a luz a cinco hijos y, actualmente, se encuentra embarazada. Aunque Magali Medina dio a conocer que Melissa Club estaba en la dulce espera por sexta vez, la empresaria recién confirmó la noticia en sus redes sociales, este último viernes 23 de junio. Mi milagro de amor ya crece dentro de mí. Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos. Qué lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios, un deseo hecho realidad, te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica. Mi amor Jesús Barco, escribió en su plataforma. ¿Quiénes son los padres de sus seis hijos? Gianella Marquina es la hija mayor de Melissa Club. Ella es la hija de Raúl Marquina, empresario y excandidato a la alcaldía de Bellavista del Callao. Samara Lobatón es la segunda hija de Melissa Club. Se trata de una popular influencer de 22 años. Ya tiene una hija. La tercera hija de Melissa Club es Melissa Lobatón. Tanto Samara y Melissa son hijas de Abel Lobatón, exfutbolista peruano. Melissa Club dio a luz a su cuarto hijo, llamado Adriano Farfán. Cuatro años después, su quinto hijo Jeremy Farfán llegó al mundo. Se trata de los hijos de Jefferson Farfán, también exfutbolista peruano. A sus 39 años, Melissa Club lleva en su vientre a su primer hijo con Jesús Barco, un joven futbolista del Sport Poes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Melissa Club? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.